La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que se efectúe una investigación integral, profesional y exhaustiva por el asesinato de la menor, Fátima Cecilia, a fin de que el caso no quede impune. El organismo condenó el homicidio y reiteró que toda agresión y afectación, de cualquier tipo, en contra de las niñas, niños y adolescentes, lesiona gravemente el entorno social, por lo que urgió a las autoridades a que se emprendan acciones urgentes para revertir el contexto de inseguridad y violencia que existe en el país. La Comisión recordó la obligación que tienen los tres órdenes de gobierno de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, así como el acceso a una vida libre de violencia en cualquiera de sus manifestaciones. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de 2019, se registraron 2.481 homicidios de mujeres, es decir, 310 al mes, lo que en promedio equivale a 10 mujeres asesinadas al día.